Michael, dame la pregunta tú. No, en serio. ¿En serio? En serio. Es una pregunta fuera de eso. Es importante saber qué hace feliz a una persona. En el caso suyo, ¿qué te hace feliz? Ok, mira, a mí me hacen feliz muchas cosas. Muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, ese viaje reciente que realicé con mi familia me hizo muy feliz. Muy, muy feliz. Sí, estar con mi familia me hace feliz. ¿Específicamente con quién? ¿Tu mamá? Con mi mamá, mis hermanos, mis sobrinas. Quiero mucho también a mis tíos. En general, mi familia, soy muy familiar. Ok. Sí, sí. Por otro lado, estar enamorada me hace feliz. Cuando tú estás enamorada. Eso me hace feliz. Bueno. ¿Tú estás feliz? Estoy en un proceso de transición hacia la felicidad. Se fue de un golpe, una sonrisa. Sí, exacto. Ahí voy. Verónica. No, vengo para acá. Verónica. Verónica. Vengo para acá. Verónica. Déjame ayudarte. No, vamos para afuera. Hombre, que tú siempre quieres dañar todo lo de él. La transición. No, no, no. Vamos para afuera, muchacha. Ay, Dios mío. Wow. Espérate, espérate. Además de eso, además de eso, y como si fuera poco, porque dicen que todo lo bueno llega junto, todo lo malo llega junto y lo bueno también. Entonces, en este momento profesionalmente siento que estoy en un resurgir de mi carrera. Amén, qué bueno. Sí, así tal como tú lo expresaste ahorita. Y tú que me conoces bien. Eso así. Sé que lo puedes sentir así como lo expresaste. Yo lo siento así. Sí. Y finalmente, finalmente, estoy viviendo un momento de felicidad en mi vida en sentido general. O sea, es un punto donde han convergido, se puede decir, diferentes aspectos de mi vida que me hacen feliz. Como por ejemplo, un buen momento de mi familia, un buen momento laboral y un buen momento personal. Entonces, todo eso junto me lleva hacia la felicidad. O sea, o sea que a ti te hace feliz el siguiente, el siguiente movimiento. Para mí, ¿no? Nada más a todo el mundo, ¿no, Caro? Y sobre todo, si ese es con alguien que a uno le gusta. Gracias. 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 Gracias.